Música Y ahora la guitarra por tiene mi dolor y en el buzón si no te escucho y diré que quiero, la quiero, que aún espero, que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo, que esto se cae sin su cariño, me muero, la guitarra. Música 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 Música